¡Suscríbete! Supervisor, por favor, ve a Nueva York y encuentra a tu hermano Connor. He obtenido su ayuda para localizar al oficial Davidson del regimiento etíope de Lord Danmore. ¡Suscríbete al canal! Tu hermana de Nueva Orleans. Sí. Aquiles me dijo que vendrías. Busco a un lealista, el oficial Davidson del regimiento etíope de Lord Danmore. Ese regimiento ha pasado por aquí. Mira la destrucción que ha dejado. Su rastro lleva por aquí. Lo seguiremos con cuidado. Por allí, entre los árboles. ¡Una trampa! ¡Sigue al centinela! Yo me ocupo de estos hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido fácil. ¿Y vosotros os hacéis llamar lealistas? Es más fácil ser leal en el fuerte que afuera con un cuchillo en el cuello. Corre a tu casa ahora y que no te vuelva a ver. O ya no podrás huir. Sí, señora. ¡Al fuerte! Escalemos. ¡Hah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedes cruzar? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿George? ¿Eres tú? Oficial Davidson Ahora haz el favor de guardarme el respeto que te dicta mi rango ¿Luchas por los británicos? ¿Y trabajas para mi enemigo que te esclavizaría? El rango se te ha subido a la cabeza Los lealistas han garantizado mi libertad Lucharé por ella y la ganaré para mí mismo Mientras, los esclavos y los pobres son un objetivo en Nueva Orleans Y tú te haces la heroína en Nueva York ¿A quién sirves tú? ¿Y realmente crees que eres libre? La caridad debe empezar por uno mismo, señorita Abelín ¡Sofir! ¡Suscríbete! 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 Esperaba no tener que llegar a esto. Con la muerte te llega la libertad eterna. ¡No te burles! Yo elegí mi destino. Eso es la libertad. Quizá algún día también la conozcas. ¿Yo? ¿Quién es el supervisor? La respuesta ha estado delante de ti todo el tiempo. Solo abre los ojos. ¿Encontraste lo que buscabas? Uy, y mucho más que no buscaba. Connor, ¿siempre estás tan seguro de los métodos y decisiones de la hermandad? Yo... confío en mis manos. Por supuesto. Que tengas buen viaje. Es la llegada lo que me preocupa. Entonces vas por el buen camino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!